8 años después del final de la saga de los juegos del hambre, llegó a cines Balada de Pájaros y Serpientes. La precuela de la saga original, también escrita por Susan Collins y dirigida por Francis Lawrence, el mismo director de las últimas películas cuya aceptación fue bastante buena. Y Balada de Pájaros y Serpientes no solo es una digna precuela y una digna adaptación del libro lanzado en 2020, también está a la altura de la saga protagonizada por Jennifer Lawrence y compañía, e incluso podríamos estar ante el nacimiento de nuevas estrellas de Hollywood gracias a esta precuela. Balada de Pájaros y Serpientes está ambientada 64 años antes de los juegos del hambre que ya conocemos con un joven Corolanus Snow que viene de una familia del Capitolio a punto de perderlo todo y cuyo futuro pende de un hilo. Sin embargo, su suerte y su futuro podrían cambiar gracias a la décima edición de los juegos del hambre, en donde es elegido como mentor de Lucy Gray, la tributo del Distrito 12 que aparentemente tiene muy pocas posibilidades de ganar los juegos, pero la ambición de Corolanus es más fuerte que cualquier capacidad física de otros tributos. Aunque ya sabemos que Snow es el villano del futuro, es interesantísimo ver cómo es que se convierte en ese ser despreciable, porque en realidad Corio al inicio luce como un chico bueno que solo quiere lo mejor para su familia y que quiere asegurar su futuro entrando a la universidad, pero en el medio de eso pasan cositas que lo corrompen o que sacan el ser que siempre estuvo dentro de él. Caso contrario al de Lucy Gray, que de inicio parecería ser un personaje provocador a quien le gusta la tensión y el caos, pero conforme avanza la historia se descubre que por dentro es un ser puro lleno de nobleza y amor, pero que no por eso deja que pasen por encima de ella. En ese sentido es una contraposición de personajes bastante interesante por las personalidades, los ideales, los contextos de donde salen cada uno y las ambiciones. Y sí, es un Romeo y Julieta de los juegos del hambre, pero que no es una historia exclusiva o que no hayamos visto antes cientos de ocasiones, y que además tiene un buen giro en la trama que va más allá de solamente el espectáculo de los juegos, y que también por eso la película se vuelve tan larga. Todo esto por supuesto va de la mano con el gran trabajo histriónico que hacen Rachel Zegler y Tom Bleed, quienes entendieron por completo sus personajes y los supieron desarrollar de una manera magistral de principio a fin. Sobre todo por supuesto Tom Bleed, quien a fin de cuentas es el villano protagonista de la historia, pero que como ya decía, a pesar de ya saber qué sucede con él en el futuro, es muy interesante y entretenido ver cómo sucede en su juventud y los motivos que lo convirtieron en eso. Por supuesto motivos relacionados a Lucy Gray, pero que no voy a entrar en más spoilers. Y por supuesto no podemos dejar a un lado lo destacable de Hunter Schaffer, Viola Davis, Peter Dinklage o Jason Schwartzman, que si bien no son los protagonistas, te llevas algo de ellos y no pasan para nada desapercibidos, ni como personajes, ni como actores. Cabe destacar que en la época en la que se desarrolla la historia, los juegos del hambre no son el espectáculo que son en la época de Katniss, así que la manera en que son desarrollados y recibidos es muy diferente a lo que ya vimos. Pero no por eso la historia y la película dejan de tener guiños con el futuro, no solo porque ya sabemos en qué se convertirá Snow, sino por situaciones, comentarios o aspectos sociales que refieren a los juegos del hambre de Katniss. Pasa algo curioso con esta película, porque a pesar de ser una precuela, se siente una gran evolución en el estilo narrativo tanto de la escritora como del director en la película. Lejos de sentirse como una historia forzada para seguir expandiendo el universo con fines lucrativos, tiene sentido que exista y su cohesión narrativa es altamente poderosa, e incluso superior a la de las entregas anteriores que suceden más de 60 años después en ese universo. Evidentemente, desde que se publicó el libro ya sabía venir una adaptación cinematográfica, pero a la que nadie le pondría un pero, porque el libro es magnífico y la película lo es también. Y lejos de sentirse como una obra repetida, la autora logró exprimir la historia de Snow para darle sentido en el futuro, y eso solo nos hace querer conocer más historias de ese universo. He leído algunos comentarios negativos sobre los números musicales de la película, los cuales no creo que estén de más y ni siquiera son tantos, además de que le dan dinamismo a la película y tienen sentido si el título lleva la palabra balada y uno de los personajes protagonistas es cantante. Entonces, no creo que le resten puntos a la película, sino todo lo contrario, y además de revivir uno de los clásicos de la saga de Jennifer Lawrence, el sencillo de Olivia Rodrigo es otro gran acierto porque conecta el fenómeno musical que es Olivia Rodrigo y su audiencia sumamente adolescente con el fenómeno que es los juegos del hambre, resultando en un ganar-ganar para probablemente una audiencia muy joven. Un fenómeno parecido al de The Code of the Paramore con Crepúsculo en su momento probablemente. A pesar de que la película es sumamente larga, pues dura más de dos horas y media, no se siente cansada, es entretenida, el diseño de producción y de vestuario te hacen sumergirte por completo una vez más en el mundo de los juegos del hambre y también, a pesar de ser una saga juvenil o adolescente, la puede ver cualquier persona, se va a entretener, la va a pasar bien e incluso interesar por este mundo o por las otras películas o te van a dar ganas de ver las primeras películas o leer los libros. Es una película que la industria necesitaba, que llega justo después de la huelga de actores y que ahora la pueden promocionar, que son actores jóvenes promesa que se pueden convertir en superestrellas y que a la vez es un éxito comercial necesario para que la gente vaya al cine y se obsesione con ella por semanas. Palada de pájaros y serpientes es uno de esos fenómenos de cultura pop que necesitan una pequeña chispa para encenderse y lo logró.